Comentarios sobre lo sucedido en el CNE por José Manuel Aguchaybe A raíz de lo sucedido en la sesión de sala plena del CNE, muchos me han preguntado qué fue lo que sucedió. Veamos la realidad. Se inició la sesión con la solicitud de aplazamiento por parte de la magistrada Alba Lucía Velázquez del Pacto Histórico, quien argumentó que apenas este lunes se reintegró a sus labores tras varios días de incapacidad, por lo que necesitaba tiempo para estudiar el expediente. Fue aceptado por unanimidad la rotación y es una decisión en derecho. Lo que se debe destacar es la gran derroca sufrida por Gustavo Petro, quien mediante apoderado solicitó la suspensión fundamentada en la petición de nulidad o aclaración presentada ante el Consejo de Estado, por la decisión que resolvió el conflicto de competencias. La votación fue 6 a 2. Salvaron el voto las dos magistradas afectadas al Pacto Histórico. Hay que recordar que en la defensa del presidente Petro ya había radicado mediante memorial el 14 de mayo de 2024 una solicitud de nulidad y archivo de la actuación, la que se decidirá en la decisión a tomar sobre la formulación de carga. Según se observa la votación de 6 a 2 sobre suspensión que fue rechazada, se puede concluir que será negada igualmente. Pronto se acabarán los argumentos para seguir dilatando y veremos resultados, ya que estamos ante un estado de derecho con una constitución que debe acatarse. Lo anterior indica que el CNE el 30 de septiembre deberá tomar la decisión sobre formulación de carga.